Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un vídeo sobre la pareja de alfiles. La pareja de alfiles es súper importante en ajedrez y con este vídeo vamos a continuar con la sección de Perfeccione tu estrategia en la que habíamos empezado con los peones doblados. Espero que os guste y dentro vídeo. Bien, en este vídeo voy a dar una explicación breve al principio de qué es la pareja de alfiles y en qué momentos es buena y luego vamos a ver dos partidas, una partida clásica y una partida moderna de cómo la pareja de alfiles es muy buena. Nos referimos a tener la pareja de alfiles cuando nosotros tenemos los dos alfiles todavía en el tablero, cada uno de un color, y nuestro rival no tiene los dos alfiles, es decir, tiene un alfil y un caballo en vez de tener los dos alfiles o dos caballos, mientras que nosotros tenemos los dos alfiles. Dentro de las características de la pareja de alfiles podemos destacar que en las posiciones abiertas, en posiciones en las que hay muchas diagonales abiertas, los alfiles son mejores que los caballos, por lo que tener la pareja de alfiles y que nuestro rival no la tenga supone una gran ventaja. También la pareja de alfiles se ve beneficiada cuando los caballos del rival no tienen casillas fuertes en las que colocarse o el centro no tiene peones, por lo que los caballos suyos se tienen que ir a las esquinas. Esto ayuda mucho a que la pareja de alfiles sea mucho mejor que los caballos. Cuando hay peones débiles por ambos flancos, la pareja de alfiles es realmente buena, ya que se mueve mucho más rápido de un flanco a otro un alfil que un caballo. Por último, decir que la pareja de alfiles genera una ventaja normalmente permanente, aunque a veces esta ventaja lleva bastante tiempo conseguirla. Bien, vamos con esta primera partida de las dos que voy a explicar sobre la pareja de alfiles. Esta es una partida clásica entre Rosenthal y Steinitz. Steinitz fue el primer campeón del mundo oficial y tenía un estilo muy estratégico en el que empezó a innovar con la pareja de alfiles hasta que creó un concepto claro de por qué la pareja de alfiles era buena. Y vamos a ver una partida en la que lo explica muy bien. La partida empieza con E4-E5, sacando con el peón del rey, y caballo C3. Esto podría derivar en un ataque del alfil o en una vienesa, de momento todavía no se puede saber exactamente. Y las negras contestaron sacando el caballo DC. Las blancas hacen la jugada caballo F3. Probablemente la idea es hacer D4 en algún momento, y las negras contestaron con la jugada G6. La idea de la jugada G6 es fianchetarse con el alfil. Un fiancheto es cuando los tres peones se ponen de esta manera y el alfil sale por la casilla que está justo ahí a la que le han abierto paso. Y las blancas hacen la jugada D4. La jugada D4 es para presionar en el centro. Las negras se comen ese peón y las blancas lo vuelven a comer con el caballo. Ahora las negras sacan el alfil. Ahora mismo las negras están amenazando el alfil de D4 ya que lo atacan con dos piezas y las blancas solo lo están defendiendo con una. Entonces las blancas ahora sacan el alfil a E3 defendiendo el caballo. Ahora ya el caballo sí que está defendido. Y las negras hacen la jugada caballo E7. La jugada el caballo lo sacan por E7 porque si lo hubiesen sacado por F6 eso bloquea al alfil que está bastante bien en esa diagonal. Por lo tanto para no entorpecer al alfil el caballo sale por E7. Ahora las blancas hacen alfil C4 que es una jugada normal de desarrollo. Y las negras hacen D6. La idea de D6 va a ser luego sacar el alfil tanto aquí o aquí o incluso en D7. Las blancas se enrocan y las negras se enrocan también. En esta posición las blancas hacen F4. La idea de F4 va a ser avanzar por el centro tanto con ideas como E5 intentando atacar. También podría ser una idea hacer F5 y pasar las piezas con dama G4 incluso caballo D5. Las blancas ahora mismo tienen muchos planes y las negras todavía no saben cuál van a tomar las blancas. Las negras lo que quieren hacer es evitar que este alfil sea demasiado molesto por lo que lo amenazan. Y ahora las negras hacen la jugada alfil D3. Aunque la jugada alfil E2 era ciertamente mejor porque así la dama de D1 sigue protegiendo el caballo que es una pieza que está más o menos débil ya que el alfil de G7 la está amenazando todo el rato. Sin embargo las blancas decidieron hacer la jugada alfil D3 que bloquea que la dama de D1 pueda defender el caballo. Es un poco peor por ello. Y ahora las negras hacen la jugada D5 atacando en el centro y con la dama ya suponen una amenaza que puede ser en algún momento tras un cambio de los peones atacar ese caballo que podría resultar débil. Si ahora las blancas hacen la jugada E5 perderían una pieza ya que se puede hacer la jugada C5 atacando el caballo con el peón y tras una retirada del caballo hacer la jugada D4 haciendo un doblete a dos piezas con el peón y ganando una de ellas. Por lo tanto la jugada E5 no es posible y las blancas tienen que hacer la jugada E por D5 a la que las negras contestan con la jugada caballo por D5. Tras caballo por D5 y dama por D5 se han cambiado los caballos y ahora las blancas juegan la jugada C3 para proteger el caballo con más piezas y crear con ello una casilla fuerte en D4. Las negras hacen la jugada torre D8 que amenaza la jugada C5 y está haciendo rayos X al alfil porque contra C5 el caballo se tendría que ir y entonces la dama se podría comer el alfil y ganaría una pieza. Las blancas hacen la jugada dama C2 y las negras hacen la jugada caballo C4 llevando un caballo hacia adelante. Ahora mismo las blancas no pueden hacer la jugada alfil F2 quitando el alfil porque hay la jugada C5 a la que las blancas se tienen que quitar con el caballo y entonces las negras se pueden comer el alfil. Contra esta jugada entonces las blancas tuvieron que hacer la jugada alfil por C4 y las negras contestaron claro con dama por C4. En esta posición vemos ya como las negras se han quedado con la pareja de alfiles frente a las blancas que tienen un caballo y un alfil. Las blancas hacen la jugada dama F2 probablemente con un plan que pueda ser F5 y F6 para bloquear a este alfil pero las negras contrarrestan rápido con la jugada C5. La jugada C5 lo que pretende es quitar al caballo de una casilla fuerte en la que estaba y con ello conseguir que el caballo desaparezca de esa casilla y los alfiles cobren más poder. Entonces si el caballo se tiene que quitar de esta casilla se convierte en un caballo malo. Tras la jugada caballo F3 el caballo ya es peor y ahora se puede hacer la jugada B6 poniendo los peones en casilla negra para bloquear que este alfil tenga muchas casillas. Las blancas hacen la jugada caballo E5 y las negras se tienen que quitar con la dama. Ahora mismo las blancas acaban de conseguir otra casilla fuerte para el caballo que las negras tendrán que intentar que el caballo tenga que irse de esa casilla para mejorar su posición. Tras la jugada dama F3 las negras contestan con alfil A6. La torre esta quedaba amenazada con la dama y con la jugada alfil A6 la torre queda defendida con la otra torre y el alfil amenaza la torre de las blancas. Tras la jugada torre 1 las negras se pueden permitir la jugada F6 que para mí es la mejor jugada de la partida y que representa la maestría que tenía Steinitz jugando estratégicamente. La jugada F6 es buena por dos motivos distintos. El primero de los motivos es que quita al caballo de una casilla en la que estaba bastante fuerte y hace que el caballo tenga que marcharse a una casilla débil como es la casilla G4 y más adelante en caso de que hagan un H5 a una casilla como F2 que ya es donde el caballo ya sería malo. Y la segunda de las razones es que los peones siempre que haya pareja de alfiles siempre que las negras tengan la pareja de alfiles interesa que los peones se coloquen en el color del alfil que tenga el contrario así restringir las casillas del contrario con el alfil y quedarte con todas las casillas del otro alfil que el rival no tiene. En este caso el alfil que tiene el rival es el alfil de negras por lo que interesa colocar todos los peones en casillas negras como podemos ver aquí. La jugada F6 también coloca un peón en casilla negra aparte de que eche al caballo. Tras la jugada caballo G4 las negras continúan expulsando al caballo se tiene que ir a la casilla F2 en la que no pinta mucho ese caballo y no es nada bueno. Las negras quitan la dama para evitar para salir de la clavada ya que en algún momento puede haber un sacrificio como alfil por C5 amenazando a la dama por lo que se quitan de problemas con la jugada dama F7. Y tras la jugada F5 os podéis imaginar cuál es la próxima jugada. Os dejo que penséis a ver qué jugada se os ocurre. Bueno espero que ya lo hayáis pensado la jugada efectivamente es G5 colocando el peón en casilla negra. Con esto se colocan la mayoría de peones ya en casillas negras que es lo que realmente interesa y se consigue una mayor ventaja. Este concepto de colocar los peones en la casilla del alfil que tenga el rival se llama debilidad de color y es un concepto bastante importante en ajedrez sobre todo en temas de la pareja de alfiles. En la jugada torre D1 las negras hacen alfil B7 cambiando de diagonal y quedándose con una diagonal mejor. Las blancas hacen la jugada dama G3 y las negras intentan colocar la torre en D5 atacando este peón y no sólo eso sino que luego una futura idea puede ser doblar torres en la columna D. Tras torre por D5, dama por D5 se puede ver una posible amenaza que es la jugada dama por G2 mate aunque realmente ahora mismo no se amenace. Esto podría ser un claro ejemplo del mate del trenecito. Está colocada la dama por delante del alfil atacando una jugada que si no estuviese esta dama de G3 podría llegar a ser mate. Tras la jugada torre D1 la dama se come el peón de F5. Ahora las blancas intentan crear algo de contrajuego con la jugada dama C7 que puede ir seguida luego tal vez de la jugada torre D7. Las negras evitan que la torre pueda venir a D7 con la jugada alfil D5. Tras la jugada B3 con intención de hacer C4 y poder pasar la torre blanca para atacar por la séptima fila que suele ser bastante bueno, las negras se pueden permitir hacer la jugada torre E8 atacando el alfil de las blancas con la torre. Las blancas hacen la jugada C4 y ahora simplemente las negras pueden irse con el alfil F7 y a pesar de que puedan hacer la jugada torre D7 no resulta buena ya que las negras se pueden comer el alfil de las blancas y si la torre se come el alfil de F7 entonces seguiría la jugada R1 mate. Vamos a ponerlo. Si las blancas hacen la jugada torre D7 amenazando el alfil simplemente las negras se podrían comer este alfil y contra la jugada torre por F7 estaría la jugada torre E1 mate. Por lo que en esta posición las blancas hicieron la jugada alfil C1 intentando quitar el alfil para posteriormente hacer la jugada torre D7. Tras esto las negras hacen la jugada torre E2 con la misma idea atacar por la séptima fila para las negras. Ahora mismo se está amenazando hacer la jugada dama por F2 y seguirla de dama por G2 mate. Por ello las blancas hacen la jugada torre F1 defendiendo el caballo. Y las negras hacen la jugada dama C2 flocando todas las piezas en la segunda fila para un mejor ataque. Las negras vuelven a defender con la dama con la jugada dama G3 que también defiende al caballo. Y las negras simplemente se comen un peón asegurando que puedan luego tener una victoria más fácil. Las blancas dan un jaque y el rey simplemente se puede quitar. El rey está bastante bien defendido porque contra algún próximo jaque siempre pueden cubrirse con los alfiles que defienden bastante bien al rey. Las blancas vuelven y ahora el alfil se coloca en G6 que es una casilla bastante buena para este alfil. Las blancas hacen la jugada H4 intentando crear contrajuego por el flanco de rey. Pero las negras simplemente hacen la jugada G4 que bloquea el contrajuego que querían crear las blancas con la jugada H4. Tras la jugada caballo D3 de las blancas que es bastante mala esta jugada. Simplemente las negras pueden hacer la jugada dama por B3 lavando a la dama sobre el caballo y atacando el caballo con dos piezas. Las blancas no tienen ya ninguna opción e intentan hacer a la desesperada la jugada dama C7. Pero simplemente la jugada dama por D3 queda con una posición totalmente ganada y tras esta jugada las blancas abandonan. Como conclusiones de esta partida podemos ver que pueden ser quitar las casillas fuertes a los caballos del rival que suele ser siempre una gran idea cuando hay pareja de alfiles. La segunda conclusión que podemos obtener de la partida es que poner los peones en las casillas del alfil del alfil del color del contrario cuando tenemos pareja de alfiles siempre es también una buena idea. Y la tercera conclusión que podemos ver es que activar las piezas siempre supone una ventaja en nuestras partidas de ajedrez. Bien vamos con la segunda partida sobre la pareja de alfiles. En este caso tenemos una partida moderna entre Karsen y Nakamura en el campeonato de Londres de 2015. Karsen es el actual campeón del mundo y va a demostrar en esta partida que su maestría con la pareja de alfiles es impresionante. La partida empieza con moviendo el peón de dama y en concreto con el gambito de dama. Y las negras responden con la jugada c6 entraríamos en la defensa eslava. Para sacar los caballos que es bastante normal las blancas deciden hacer la jugada e3. No es la línea principal pero es bastante interesante. En caso de que las blancas hiciesen otra jugada como caballo c3 el alfil no podría venir a g4 debido a una serie de combinaciones. Pero contra la jugada e3 el alfil si puede venir a g4 y de hecho es lo que ocurrió en la partida. Las blancas intentaron echar al alfil y el alfil simplemente se retiró a h5 continuando con la clavada sobre la dama. Las blancas deciden cambiar estos dos peones y sacar el caballo por c3 a lo que las negras contestan con e6 para hacer alfil d6 y enrocarse. Las blancas deciden coger la iniciativa en esta posición y hacer la jugada g4 atacando al alfil lo que obliga a las negras hacer la jugada alfil g6. Tras esto las blancas hacen la jugada caballo e5 para intentar quedarse con la pareja de alfiles. Las negras hacen caballo fd7 para que las blancas tengan que decidir qué hacer con ese caballo y las blancas deciden hacer la jugada caballo por g6. En esta posición comer con el peón de f sería una mala jugada ya que el peón de e6 se queda muy debilitado y normalmente cuando ocurren este tipo de posiciones siempre es mejor comer con el peón de h como hizo el gran maestro nakamura en esta partida. Los peones doblados estos que se quedan ahora en las negras no son tampoco muy malos ya que en compensación a ellos la torre de las negras se activa y ataca el peón débil de h3 que es un peón retrasado a su vez. Las blancas hacen alfil g2 para desarrollar el alfil y más adelante enrocarse o intentar planes con e4 y tras la jugada caballo c6 de las negras las blancas intentan abrir esta diagonal para que el alfil de g2 juegue más ya que en posiciones abiertas la pareja de alfiles es realmente potente. En esta posición podemos ver cómo las blancas se han quedado con un peón débil, un peón aislado además ya que no tiene ningún peón contiguo y parecería que sería malo pero realmente los alfiles lo pueden defender muy bien y la pareja de alfiles es más importante que tener el peón aislado. Tras el jaque en b4 las blancas vuelven con el caballo y ahora las negras hacen caballo b6 intentando controlar la casilla de 5 que va a ser un punto fuerte para las negras en caso de que consigan una posición sólida desde esa casilla. Tras la jugada en roque de las blancas y en roque de las negras ahora las blancas tienen la opción de hacer la jugada de 5 ya que las negras todavía no se han preparado para quedarse con la casilla de 5 fuerte y el peón aislado desaparece por lo que simplemente las blancas han conseguido la pareja de alfiles y tienen una posición mejor. Tras la jugada alfil c5 ahora las blancas tienen la opción de volver con el caballo y luego desarrollar el resto de piezas. Las negras hacen alfil d4 atacando el caballo y ahora las blancas hacen una jugada bastante buena que es la jugada dama f3 defiende el caballo y amenaza la jugada torre d1 clavando la dama con el alfil en medio. Las negras para evitar la clavada hacen la jugada dama f6 y las blancas deciden cambiar las damas que en esta posición es lo correcto. Ahora las blancas desarrollan el alfil de negras y las negras colocan una torre en la columna abierta a lo que las blancas contestan con la misma jugada para evitar jugadas como torre d3. Las negras deciden que cambiar el alfil por el caballo es la mejor opción y ahora podemos ver como estamos en un final donde las negras tienen dos caballos contra las blancas que tienen dos alfiles. Las negras deciden hacer la jugada caballo a4 atacando el peón de c3 y las blancas simplemente hacen la jugada c4 evitándolo. Tras caballo c3 de las negras las blancas hacen torre d2 una jugada bastante buena que evita que el peón de a2 se lo puedan comer las negras. Tras los cambios la jugada caballo por a2 sigue sin ser posible ya que abría la jugada torre a1 y el caballo quedaría atrapado. Las negras deciden dar un hack en e2 y el rey se marcha a h2 simplemente. ¿Por qué se marcha a h2 y no a h1? Porque desde h2 luego va a tener un mejor acceso al centro que en los finales el acceso al rey del rey al centro es bastante importante. Tras la jugada torre d8 de las negras las blancas tienen que tomar una decisión de dónde colocar ese alfil. Aunque la casilla que parece más correcta es la casilla e3. Jocando el alfil en esta diagonal y en algún momento amenazando la jugada alfil por c6 y alfil por a7 ganando un peón. Tras la jugada de las negras caballo c3 atacando el peón de a2 las blancas simplemente pueden mover ese peón a a3 que si volviese a ser atacado por el caballo podría tener fácil defensa con alfil c5. Las negras intentan hacer torre d3 y su plan es hacer caballo d1 y atacar el alfil y el peón de a3 a la vez. A lo que las blancas responden con la jugada torre c1 bastante interesante que amenaza alfil f1 y comerse el caballo ya que la torre se tendría que quitar. Las negras hacen la jugada caballo d1 atacando el alfil d3 y las blancas hacen alfil e4 atacando la torre por lo que la torre se tiene que marchar y ahora el alfil se puede colocar en c5 dejando al caballo d1 en una posición bastante mala. El caballo se tiene que comenzar a mover y el caballo ahora se ha quedado en a4 es una casilla bastante mala también. Intentan llevarlo de nuevo al juego con caballo b6 pero tras la jugada c5 el caballo se coloca en la casilla d5 que parece una casilla bastante fuerte a excepción por la jugada torre d2 que clava el caballo sobre la torre y que obliga a las negras a cambiar las torres. En esta posición podemos ver como la posición parece que está más o menos igualada a excepción de que las blancas tienen la pareja de alfiles. En principio no se sabe a ciencia cierta si la pareja de alfiles va a ser suficiente para poder ganar este final pero vamos a poder ver como Carson consigue ganarlo. Carson ya en cuanto ha visto que es un final ya ha colocado su rey en la casilla g3 para llevarlo hacia el centro ya que el rey en el centro es muy importante en los finales. Las negras hacen lo mismo con el suyo y las blancas hacen la jugada f4. Normalmente el rey es mejor llevarlo por detrás de los peones. Tras la jugada caballo f6 de las negras atacando el alfil de las blancas las blancas simplemente se quitan con el alfil a f3 y siguen controlando esta diagonal. Las negras hacen rey e7 llevando el rey al centro y las blancas deciden hacer f5 evitando así dos cosas. Una que el rey negro pueda avanzar a estas casillas, ahora mismo no puede, y también para intentar pasar con el rey de las blancas por f4 y llegar pronto al centro. Tras los cambios el rey se mete a f4 y busca algún tipo de planes por el flanco de rey para intentar crear peones pasados o ganar algún peón. Las negras hacen caballo e8 porque realmente no tienen una jugada clara y las blancas simplemente avanzan con el rey intentando buscar en algún momento una jugada como f6 y dejar este peón pasado. Las negras hacen rey e7 y las blancas hacen alfil f4 para colocar su alfil en d6 en algún momento que parece una mejor casilla. Tras la jugada 6 de las negras las blancas juegan h4 con intención de avanzar en el flanco de rey y tras la jugada rey f8 las blancas juegan alfil g3, realmente no tienen un plan claro y mueven el alfil para ver qué jugada hacen las negras. Las negras deciden hacer caballo f6 y ahora las blancas dan un jaque y quitan el rey. Esta retirada del rey tal vez tenga como intención hacer la jugada alfil por c6 en algún momento o amagar yéndose hacia el flanco de dama y tras la jugada caballo d7 alfil g2 y rey d8 las blancas deciden que es mejor continuar por el flanco de rey. El rey negro vuelve y ahora ya las blancas deciden hacer la jugada h5 amenazando de manera directa a avanzar los peones y enfrentarlos con los del rival. Tras la jugada caballo f6 las blancas se pueden permitir hacer h6 ya que las negras no pueden comer porque las blancas se comerían el caballo por lo que las negras están obligadas a hacer la jugada caballo h7 jaque primero y contra rey h5 podrían comer ahora pero las negras deciden que están un poco peor y prefieren hacer tablas. Tras una repetición entera las blancas prefieren seguir jugando y no aceptar las tablas por lo que hace la jugada rey h4. Ahora parece que las negras se pueden comer este peón con total tranquilidad pero la verdad es que las blancas tienen la jugada rey h5 y se van a recuperar el peón en una jugada. Tras caballo f6 rey por h6 las negras hacen caballo g4 para intentar activar el caballo por e3 por ejemplo y dando jaque a la vez y tras la jugada rey g7 el peón de f7 parece que es un punto de ataque bastante importante ya que con la maniobra de alfil d5 en algún momento el peón de f7 puede ser atacable. Las negras hacen la jugada caballo d4 atacando el peón de f5 para evitar que las blancas puedan hacer alfil d5 ya que si hacen alfil d5 perderían un peón por lo que las blancas están obligadas a hacer alfil e4 y contra caballo f2 alfil b1. Ahora las negras deciden hacer la jugada caballo g4 y contra alfil f4 de las blancas las negras se equivocan y hacen la jugada f6. Esta jugada hace que este peón sea bastante débil y solo esté defendido por este caballo por lo que tras la jugada alfil e4 atacando el peón de b7 a la que las negras contestan con caballo f2. Las blancas se pueden permitir hacer la jugada alfil b1 o bueno realmente las blancas podían haber hecho aquí alfil por b7 pero Carson jugó la jugada primero alfil b1 para recuperar un poco de tiempo ya que me imagino que estaban en el apuro de tiempo y quería recuperar un poco de tiempo para pensar y tras una repetición ahora sí las blancas hacen la brillante jugada alfil por b7 a la que las negras no tienen defendido este peón y en f7 estaría bastante mejor. Ahora las negras deciden hacer caballo d3 atacando el peón y el alfil a la que las blancas podían haber hecho la jugada alfil d6 pero deciden hacer la jugada brillante rey por f6 sacrificando el alfil y aún así consiguiendo una posición en la que están totalmente ganadas las blancas. Ahora hacen rey e5 y contra caballo f2 los caballos se han quedado en un circuito cerrado en el que ninguno de los dos se puede mover ya que este caballo tiene pocas casillas para moverse y este otro si se mueve perderían este caballo por lo que ahora las blancas hacen f6. Las negras contestan con a5 y las blancas hacen a4. Tras rey f7 alfil d5 rey f8 las blancas mueven rey e4 para intentar hacer rey d3 y poder tener a los dos caballos controlados por lo que las negras deciden hacer caballo c2 para evitar eso y entonces ahora las blancas se pueden permitir la jugada c6 intentando avanzar el peón para coronar. Tras la jugada caballo c3 jaque y amenazando también el alfil las blancas juegan la jugada rey e5 y las negras hacen caballo por a4 pensando que con caballo b6 van a poder llegar a defender el peón tranquilamente. Las blancas hacen alfil b3 y atacan los dos caballos por lo que uno de los dos caballos se va a perder. Tras la jugada caballo b6 las blancas hacen alfil por c2 y tras la jugada a4 las blancas hacen c7. Ahora se podría haber seguido con la jugada a3 a lo que las blancas probablemente habrían continuado con la jugada alfil b3 controlando la casilla a2 y controlando también la casilla f7 y también incluso controlando casillas para el caballo. Luego simplemente las negras hicieron rey f7 y ahora la simple jugada alfil por a4 ya le da la victoria a las a las blancas porque el caballo negro nunca se puede comer a este caballo este alfil blanco ya que la jugada c8 pronaría y el caballo no se puede mover de esta casilla por lo que la partida va a concluir con que las blancas ganan y las negras abandonan. En esta partida hemos podido ver también como la pareja de alfiles ha sido fundamental para ganar y en este caso podemos ver que la lección más importante es que la pareja de alfiles a pesar de que sea algo muy bueno se tarda bastante tiempo en conseguir que haga efecto en la posición y que dé sus frutos para poder ganar la partida. Espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre la pareja de alfiles si es así suscribíos y dadle a like para que yo siga creando contenido sobre esta sección de estrategia. ¡Hasta la próxima!